Bueno, regresamos nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Vámonos a la sección de runas con la doctora Berta, pero antes doctora Berta, quiero que les comente a nuestro público todo lo que ofrece ahí con usted, las terapias, las consultas, adelante, todo lo que tenemos. Y fíjense una cosa que voy a empezar a dar un curso de herbolaria. Entonces, terapia por medio de plantas medicinales. Esto les va a ayudar mucho porque es en una forma artesanal donde ustedes van a conocer cómo hacer las maceraciones, cómo hacer las tinturas, en qué consiste lo que viene siendo una infusión, cómo puede ser una manera de preparar un té o las fórmulas para poder dar un tratamiento a determinadas partes de nuestro organismo que esté enfermo. Entonces, ahí nos va a ayudar bastante este tipo de curso que vamos a impartir para que llamen al 36 13 73 21 en el consultorio, se apunte, deje su correo electrónico, deje su teléfono para posteriormente yo indicar qué día va a empezar este curso. Es un curso que posiblemente entre en enero o en febrero, pero ahí pueden ustedes dejar todos sus datos para nosotros después o por medio de las redes sociales en veral12.com pueden dejar todos sus datos y con mucho gusto nos comunicamos para formar un grupo, pero es un grupo pequeño. Y además las consultas, las consultas con todo y terapia de acuerdo a la terapia con el problema que tenga usted es como se dirige la terapia por medio de aparatología y se maneja más, más la medicina herbolaria, homeopatía y flores de Bach. Si necesita usted farmacológica, pues también le damos la farmacológica. Y bueno, pues. Vámonos a las runas. Vamos a las runas. Claro que sí, listísimos. Nos vamos. Nos escribe Marta Teresa Naranjo de aquí de Guadalajara y su fecha de nacimiento 29 de julio del 81. ¿Qué le dicen las runas en general, doctora? Las runas le sacó, le salió una runa que se llama Turisac. Quiere decir que aquí necesitas empezar a tener con una forma contundente, una forma fuerte, tienes que cruzar ese umbral que no te has decidido a tomar esa decisión que la has postergado día con día. Entonces, ahorita, con fuerza, con fuerza titánica, hazlo, porque te va a ir muy bien. Estás protegida con la runa de Turisac. Ángel Ruiz de aquí de Tlaquepaque, 23 de abril del 94, le hace una pregunta, ¿cómo me irá en los negocios este año? Bueno, aquí te salió una runa muy bonita que es la runa Dagás. Dagás te está diciendo que viene a tener una confianza en ti misma, en ti mismo, en todo lo que hagas. Entonces, no te fijes en nada, tú sigue adelante y ve toda la transformación que vas a tener de aquí en adelante. El nivel es de aquí de Zapopan, 6 de diciembre del 61, y le pregunta, ¿cómo le irá este año? Bueno, pues te va a ir muy bien porque te sacaste esta runa, Jera. Jera quiere decir que vas a recibir, pues, muchos beneficios en todos los aspectos, en el familiar, en el económico, en las amistades. Quiere decir que es temporada de sembrar, sí, siembra todo lo que quieras cosechar el día de mañana, porque tu época está indicando una época muy productiva. Laura Castro, aquí de Zapopan, 3 de diciembre del 87. Amor y trabajo, doctora. Agalás. Pues en el trabajo tienes que renacer, o cambio de trabajo, o hacer una estructura en donde estás trabajando, hacer cambios rotundos, y también va a haber eventos inesperados, sobre todo en el amor. Ofelia Ortega, Zapopan, 14 de diciembre del 64. En general, doctora, ¿cuál es el mensaje? Pues mira, fíjate que te salió Raido, Raido te está indicando, pues, viajes y nuevas relaciones, vas a encontrar nuevas amistades, vas a encontrar en esos viajes mensajes que va a ser un cambio radical en lo que es tu vida. Fabiola Ruiz, de aquí de Guadalajara, 10 de julio del 76. En general, doctora. En general, pues mira, tienes teiguas. Teiguas es conquista y confianza en tus propios recursos. Así que te va a ir perfectamente bien todo el año. Y si llevas la estructura, bueno, de nosotros te acuerdas, ¿verdad? Exactamente. Así es. Pati Esparza, aquí de Tlaquepaque, 2 de febrero del 68, en general. En general, Pati, fíjate que te tocó una runa muy bonita que es la protección. Es algis, porque es el momento de actuar. Estás bien protegida. No tengas miedo, porque nada ni nadie te puede causar ningún daño. Así que proponte todo aquello que quieres hacer, porque estás muy bien protegida con algis. Katia Ramos, de aquí, desde Córdoba, nos escribe, y pues bueno, es 18 de noviembre del 78. Lupita, ¿tiene un mal puesto? Eiguas, pues fíjate que no, no tienes un mal puesto. Son tus pensamientos en las cuales hay mucha duda en ti, hay poca creencia en ti mismo y hay poca fe. Necesitas centrar mucho en la fe porque tienes que atender tus asuntos personales primeramente. Muy bien. Número telefónico, doctora Berta, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Al 3613-7321, estamos a sus órdenes, Pedro Loza 748. Hay que se comuniquen y vayan a sus terapias a la medicina alternativa. Así es. Gracias, doctora. Feliz año. Feliz año a todos. También a todo su personal. Gracias. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Gracias.